Muy buenas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Oscar y en el vídeo de hoy os voy a enseñar algo increíblemente guay, o sea, algo increíblemente útil, increíblemente increíble, que os va a ayudar a mejorar vuestra edición de manera muy sencilla. Hay tanto cosas gratuitas como cosas pagando, así que eso está muy, pero que muy bien. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un poquito lo que hay, cómo utilizarlo, etc. Así que vamos con el vídeo, a ver todas las cositas que tiene, porque se viene, lo digo de verdad, si yo trabajo con algo es porque me gusta, es una colaboración. En el vídeo de hoy vas a descubrir cosas muy guays para hacer con Adobe Premiere de manera muy sencilla, transiciones, textos, efectos, glitches, de todo. Así que vamos a ver un poquito de todo lo que podemos hacer con estos recursos y luego os enseñaré en el ordenador cómo utilizarlos, de dónde los saco, etc. etc. para que vosotros también lo utilicéis en vuestros vídeos. Así que vamos al lío. Emoticonos para redes sociales y recursos para redes sociales, para Instagram, para YouTube, para un montón de cosas. En resumidas cuentas, que hay muchísimos efectos que podéis aprovechar. Así que vamos al ordenador y primero vamos a ver el Starter Pack gratuito, cómo descargarlo y luego vemos un poquito todo lo que nos ofrece esta marca que es AE Juice. Que ahora vamos a ver y ofrece muchísimas cosas. Pero primero vamos con lo que puede interesar, que es el Starter Pack gratuito, cómo obtenerlo, cómo instalarlo y cómo utilizarlo en tu Adobe Premiere. Así que vamos para allá y luego os enseño ya todo lo que ofrece, lo fácil que es utilizarlo, porque es muy fácil. Hasta alguien que casi nunca ha editado puede utilizarlo para mejorar sus vídeos, sus stories de Instagram, su todo. Así que vámonos al lío. Vale gente, ahora vamos a ver en el ordenador las cosas que nos ofrece esta movida. Primero vamos a ver el Pack gratuito, ¿vale? Vamos al ordenador. Primero de todo entraremos en la página web de AE Juice, tendréis abajo el link. Iremos a Free Plugins. Se nos abrirá esta ventana de aquí, donde tenemos aquí el Starter Pack, ¿vale? Le daremos a Descargar y se nos descargará un cliente, el cliente AE Juice. Con esto instalaremos el cliente. Normalmente nos detecta automático donde tenemos instalado Adobe Premiere y lo instala ahí directamente. Si no seleccionamos nosotros la carpeta donde tenemos guardado nosotros Adobe Premiere, en la carpeta de Plugins, lo instalamos. Normalmente ya lo hace solo, pero bueno, yo por si acaso os lo digo. Luego, para ver esta extensión en Adobe Premiere, lo único que tenemos que hacer es ir a Ventana, Extensiones y clicamos a AE Juice Pack Manager 4, ¿vale? Que es el actual. Y nos aparecerá una ventana parecida a esta, ¿vale? Yo tengo esta ventana porque tengo más packs que vosotros. Obviamente me han dado packs para que los enseñe. Pero os voy a enseñar todo lo que contiene el pack, el Starter Pack, que es gratuito, ¿vale? Aquí veis gratis, tenéis varias cosas. Tenéis efectos de sonido, pack de efectos especiales, de texturas de lentes y tal. Yo os voy a enseñar el Starter Pack. Lo tengo aquí abierto y todas estas carpetas tenemos glitches, marcadores animados, se llama, impactos, como para diapositivas, elementos, tal, ¿vale? Ruido, ruido, glitches, esto es para stories, emoticonos, YouTube y diferentes cosas, ¿no? Tenemos un poquito, un poco de todo. Tenemos transiciones aquí de luces que están bastante chulas. Aquí un rayo. Bueno, y diversas cosas, ¿no? Que nos pueden servir para editar, ¿vale? Todo esto es gratuita. Luego podemos comprar nosotros diferentes packs, ¿vale? Que los tenéis en la página web. Los diferentes packs que podéis comprar. Y ahora os enseñaré cómo funcionan y cómo se utilizan las cosas. Hay diferentes packs. Lo podéis mirar en la página web a X precio y os pone cada pack lo que lleva. Luego os enseñaré un poquito lo que hay y lo que más me gusta a mí. Y ahora vamos a ver cómo se utilizan las cosas, ¿vale? Y os enseñaré también un poquito de los packs que hay que pagar. Vaya, porque si compráis yo me llevo un poco porque soy afiliado. Y ahora vamos a poner algún efectillo por aquí, ¿vale? Es muy sencillo. Si quiero poner, por ejemplo, este que es del Starter Pack, pues, ¿qué hago? Lo arrastro a la barra de tiempo. Ahora se me está descargando el complemento. Se importa. Una vez descargado ya lo tienes para siempre, digamos. Ya lo puedes utilizar cuando quieras. Y ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos. El efecto tú lo puedes modificar como quieras, ¿vale? Le puedes modificar la escala, más grande, más pequeño, para allá, para allá, pum, pum. Lo que tú quieras, ¿vale? Lo ponemos así, por ejemplo. Le voy a poner el efecto recortar porque esto lo tengo recortado. Es que es un vídeo que tengo antiguo. Si lo ponemos aquí quedaría mejor, hace pum. Y ya estaría. Pues ya tenemos un efecto puesto, ¿vale? Ahora vamos a utilizar una transición, ¿vale? Lighting Swipe Transitions. Vamos a poner esta de aquí. La descargamos. Se nos ha puesto aquí arriba. La podemos mover donde nosotros queramos. Vamos a verla primero. Y lo que yo haría es ponerla en medio. Y nos quedaría tal que así. Y sí, mirad otra vez. Y ya tenemos una transición ahí puesta. Ahora vamos a ver otras cositas. Muchas cosas. Tenemos un montón de efectos, como ya os digo. Así que está bastante bien. Este es el Starter Pack. Por si lo queréis mirar, os lo descargáis, os lo instaláis, os lo ponéis y lo utilizáis. Ya que es gratuito, pues seguramente alguna cosa de aquí os servirá para vuestros vídeos. Y ahora vamos a ver algunas cosas que a mí me han gustado mucho de algunos packs, ¿vale? Yo os digo, a partir de ahora sí que es contenido que se debe de pagar. Tendréis abajo el link de afiliado para ir a la página web. Así que si entráis desde mi link, pues os lo agradezco. Y si compráis algo también. Y si no, pues os descargáis lo gratuito que es a lo que habéis venido al vídeo seguro. Así que nada, espero que os esté gustando esto. Y a partir de ahora, pues iré utilizando estas cosas para editar mis vídeos. Y entonces siempre lo dejaré en la cajita de la descripción. Y si tenéis cualquier duda de estos packs, de si es seguro y tal, pues me lo comentáis, ¿vale? Porque es muy fácil. Porque si tú te registras en la página web y compras en la página web, aquí, digamos, en Adobe Premiere te logueas. Con tu correo electrónico o con el mismo de la página web. Y entonces, pues, ya tienes acceso a los packs que hayas comprado. Y aquí, pues, tienes tu soporte, tienes tutoriales en caso de no saber utilizar alguna cosa o tener algún problema. Pues, tienes tutoriales. Así que ahora vamos a ver algunas otras cositas, ¿vale? Aquí tenéis un efecto muy guay que mirad, lo voy a poner. Es un efecto del pack de Digital Screen que está muy guay porque yo pongo esto. Y ponéis A.E.Juiz. .com que es la página web. Y de paso, os meto aquí la promo. Cosa que está, 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 está chulo. Y además que podéis cambiar el nombre de la página web y podéis poner lo que vosotros queráis. Es decir, esto es un preset que podéis utilizar para vosotros poner OscarDSC.com. Vale, y ya está. Lo podéis cambiar de manera muy, muy, muy sencilla. Efecto VHS, ¿vale? Podemos poner, esto es una de las cosas que ahí me gusta poner, sobre todo en los videoclips de música que hago, pues, utilizo bastante estas cositas. Entonces, esto lo podemos poner, lo arrastramos. Ahora se me descargará, porque no tengo descargado las cosas. Y aquí tenemos el efecto VHS. Así, rollito antiguo, muy chulo. Y vamos a ver un poquito lo que tengo, ¿vale? Esto es todo lo que me han dado a mí. Vale, aquí tenemos, vamos a probar la Blur Top 2. Que sería esta de aquí, la he importado. Tiene también con el efecto de sonido. Uy. Y quedaría tal que así. ¡Uepa! Y esa sería otra transición. Tenemos, esto es muy, muy curioso, que está bastante chulo. Que podemos hacer títulos de neón con nuestro nombre, nuestro pseudónimo de internet, ¿vale? Tenemos todos estos ejemplos. Y seleccionáis uno, lo ponéis, cambiáis el nombre y tenéis un neón chulo. Como si hacéis streaming, si hacéis cosas, pues tenéis aquí un montón, un montón de cosas. Vale, tenemos títulos. He puesto este de aquí. Y queda bastante, bastante guay. Y ya os digo, aquí al lado podemos cambiar todo lo que nosotros queramos, ¿vale? Tenemos cada texto aquí al lado y podemos cambiar todo lo que queramos. Si puedo, quiero cambiarlo de en medio, pues pongo Crash. Clico fuera y se cambia. Podemos cambiar todo. Podemos cambiar todo, todo. ¿Queremos borrar alguno? Lo quitamos y se nos borra. Es súper, súper sencillo de utilizar y tenemos muchísimas plantillas de títulos de película, por ejemplo. Tenemos muchísimas. Diversos tipos de letra, animaciones, un montón de cosas, ¿vale? Para cada situación, para cada situación, pues tenemos lo que necesitemos. Animated markers, que esto es bastante, está bastante chulo para meter cositas así de animación. Vale, aquí tenemos esto que es solo exportarlo. Ya tenemos marquitas, tenemos muchísimas, muchísimas cosas, ¿vale? Esto es que vosotros os pongáis un poquito a ver lo que necesitáis, a ver tal y os descarguéis el pack que más os conviene en el caso de necesitar alguno. Pues ya os digo, tenéis luces, efectos especiales, rayos, flares, impactos, packs específicos para alguna cosa, como a mí no hay emojis, había para Instagram también, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis infinidad de contenido, así que espero que os haya gustado, que os haya servido y ya sabéis, probad al menos lo gratis, tenéis abajo el link en la descripción y si os interesa algo podéis comprarlo tanto suelto como en packs. Así que me despido del vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sirva y ya me diréis abajo si lo vais a utilizar, ¿vale? Ponedmelo en los comentarios y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más aquí en el canal, así que chao, chao, gente. Bueno, y si sigues por aquí, te dejo el vídeo anterior para que lo veas, es así, de vacaciones, aquí el botón para que te suscribas. Y así que sí, espero que te pongas a editar fuerte con lo que te he enseñado hoy y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.